Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo... ¿Por qué lo pones en blanco y negro? Esto es viejo, pero no tan viejo. Por favor, color... Gracias, gracias. Esto es viejo, pero ya, en esta época, Da Vinci ya había inventado el color. En fin, vamos hoy a recordar cómo era el antiguo trazado de Hockenheim. Todos conocemos a estas alturas cómo es actualmente el circuito de Hockenheim, pero hasta hace 20 años era, digamos que, bastante distinto. Se metía por los bosques. Esos bosques que hoy en día nos ofrecen fotos tan espectaculares como estas y es que el circuito viejo está completamente abandonado y la naturaleza está haciendo, pues, lo que tiene que hacer. Y hoy vamos a probar en Automovilista 2, faltaría más, cómo era ese antiguo trazado de este circuito alemán. Así que nos pillamos esta maravilla de Mercedes-Benz CLK-LM, por lo que he visto, es del año 1998. Esta variante es la del año 2001, de casi 7 kilómetros, y fue el último año antes de la gran remodelación. Bueno, pues, y más. Vamos a ver qué tal se nos da contra la IA en Automovilista 2 en este Hockenheim 2001 con este Mercedes-Benz CLK-LM. Aquí estamos, señores. Arrancamos en el viejo Hockenheim. Me he puesto, por cierto, pasado del día rápido, así que debería hacerse de noche. Horrible salida, no pasa nada. No hay nadie aquí. Perfecto. Primera curva, que es más o menos como la de ahora, ¿vale? Al menos al mismo sitio. Pero aquí acaban ya los parecidos. Y es que ahora el circuito nuevo se iría aquí a la derecha, pero ahora nos vamos al bosque, ¿vale? En la primera de las mega rectas. Y las fotos de antes que os he enseñado al principio del bosque, pues, básicamente es esta parte. Vale, me encantaría pasar, pero digamos que hueco no hay. Ahora llega la mega frenada, la primera de ellas. No veo absolutamente nada. Nada, nada, nada. Chapa, 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 chapa. Has frenado muy pronto. Chapa, ya está. Aguantado queda. Aguantado queda. Y ahora nos vamos a la segunda mega recta. Es un poco más corta que la primera. Pero de nuevo otra chicán. Derecha, izquierda, derecha, con un poco de peralte de la salida. Vamos a ver ahora. Por fuera frenamos aquí, ¿no? Fácilmente, fácilmente, además. No sé yo, ¿eh? Sí me he calentado. ¡Qué nombre! ¡Dominado! Y ahora, eso es. Derecha, izquierda, derecha. Y todo esto peraltado. Y nos vamos a la tercera mega recta. Con otra chicán. Esta va a ser izquierda, derecha, izquierda. Y después ya llegamos a la zona del estadio. Que imagino que os va a sonar bastante más. Aquí estamos. Madre mía, qué bloqueo me ha hecho el de delante. ¡El de atrás! ¡Calma! Calma. Me tenía que haber ido por la derecha. ¡Uy, Dios mío! Y ahora ya, después de esta zona de bosques rectas y chicanes, llegamos a una zona mucho más conocida. Las curvas son al mismo sitio, pero vais a ver que escapatorias y eso, pues no. Por aquí no sé si puedo ir. Para la izquierda de la línea, pero bueno, en fin. Hecho está ya. Y aquí ya curva a la derecha, que ya os sonará un poco más. Vale, esta zona. Que es eso, parecida a la de ahora. ¡Uy, Dios mío! Esto es nada, nada por dentro. Esto está súper pelatado, igual que ahora. Y ahora aquí la mayor diferencia es que estas curvas son un poco más redondeadas. Y sobre todo que aquí a la izquierda no hay ningún tipo de escapatoria. No está la pista de drag aquí a la izquierda, como podéis ver. Es arena y ya está. Y llegamos ya a la zona de meta. Ahí estamos. Por dentro la curva 1 no parece muy apropiada. La curva 1 no es igual que ahora. Es una curva más redondeada también, esta de aquí. ¡Eh! Perdón. No pasa nada. Esto es Fórmula 1 o se parece. Tenía el interior, por tanto puedo estrangular al de fuera. Perdón. Es que no puedo con ello. Es que no puedo. Es que tenía la posición y puedo estrangular. Perdón. Chicos, P8. Objetivo, P6. Segunda vuelta, venga. Ahora ya podemos frenar más tarde. ¡Coño, pero! Hombre, ha frenado mal desde delante. El de atrás ha frenado bien. Cago en 10 también. Venga, eh. No le corre el coche. Está roto. A ver si ahora soy capaz de frenarle por dentro fácil. De hecho, le he pasado ya. Y sí. A ver si frena igual de mal que antes. No puede ser. La madre que lo parió. He tenido que soltar frenos. Si no me lleva puesto. Madre mía. Todo controlado. Todo controlado, señores. A ver ahora, ¿cómo frena? Igual frena ya, no sé, ya puestos. Venga, eh. A por el P5. Al menos. Qué horrible frenada he hecho, por Dios. Frenado muy suave al principio. Venga, eh. La zona del estadio y les pillamos. Les pillamos. A por el P5 la última vuelta. Veo que de noche no se va a hacer de todo, me parece. Pero bueno, en fin. La IA no pasa de la línea, pero no sé si... Eso... ¡Oh, Dios! Casi la han preparado ahí. ¡Ánimo, ánimo! ¿Qué os pasa aquí? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Espabilen! Aquí si bajas a segunda, el coche se mueve mucho. Prefiero hacerlo en tercera, que he estado probando antes. ¡Ah! ¡Joder! Venga, eh. Última vuelta. Hay que ganar dos puestos aquí. Bueno, la primera curva ya os digo yo que no parece muy apropiado. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Se viene la bomba ahora, eh. Se viene. Se viene. Se viene. Madre mía. Tengo un pepino. Debería, Pablo, ¿cuántos son iguales? ¡Ey! No me te cierres. Campeón. A ver. Perfectamente limpio, sin salirme, respetando track limits y sin asustar a nadie. P5. Espérate que me quedan aún dos opciones de Daebomb. Espérate que lo puedo mejorar todavía. A por el podio. Madre mía, la luna delante. Joder, ¿cómo se mueve el coche? ¡Ay, Dios, en la salida! Venga, eh. Dos puestos más. Uno lo veo. Dos ya lo veo complicado. Me dejas el exterior, eh. Voy a frenar en mi casa. ¿Lo sabes, no? 35. ¿Lo sabes, no? 35. ¿Lo sabes, no? 35. No me deja, no me deja, no me deja. No había hueco. No había hueco. No había hueco. Venga, vamos. Vamos. Se puede el podio. Por fuera. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. No me bloquea este tipo de delante. Me va a bloquear, me va a bloquear. Vamos lento. Ojo. Por fuera. Por fuera. No. Me he ido abierto. T4. No es podio, pero casi. Se sale, se sale ese señor. No se sale. Vamos. Vamos. Se puede hacer magia aquí. Aquí por dentro. No. Todo limpio. Todo limpio, señores. Pues nada, esto es el Hockenheim viejo. ¿Qué os ha parecido? Imagino que la mayoría lo conoceríais, pero bueno, igual hay gente que no. Con lo bonito que se ve el juego y lo más o menos bien que se siente y lo fácil que es correr con la guía. Qué pena que no tenga nada para engancharte más que lo que es probar algo y ya está. Mucha gente cuando subo un vídeo de Automovilista 2 me dice, deberías hacer más. El tema es que para mí este juego lo que es es para probar algo genial, pero lo pruebas y no hay nada que te invite a volver. Que no sea una cosa completamente distinta. No hay profundidad de lo que hace. En teoría el juego más adelante va a recibir modo carrera, más temas de matchmaking online, pero el juego salió hace ya dos años y me parece a mí que con el contenido que tiene esta Automovilista 2, con lo variado, con lo original que es, el modo carrera no puede ser algo que sale tres años después del lanzamiento. Es algo que tiene que ser de primer día, pero bueno, de momento pues nada, no lo tenemos. Y cuando tenga otra idea de hacer un vídeo con tal coche en tal circuito, especialmente cosas viejas, pues lo haremos aquí porque es genial para esto. Pero lo dicho, para volver, a mí no me anima, no me motiva a decir, voy a hacer una carrera más larga. Me falta algo más ahí. En fin, bueno, pues nada, creo que para acabar la pregunta es obvia. Gente de YouTube, ¿qué os gusta más? ¿Este viejo, Hockenheim o el nuevo? ¿Cuál os gusta más? ¿Qué variante? Esta de rectas infinitas o la variante actual, que a mí personalmente me encanta también, pero esta tiene su encanto. En fin, me gustan las dos. ¿Con cuál me quedaría? Hombre, pues me gustaría ver una carrera sobre todo de Fórmula 1 actual en un circuito con estas rectas, aunque lo de Las Vegas, del año que viene, va a estar por ahí. El escenario distinto, pero las rectas infinitas también. Bien, por curiosidad, ¿cómo saldría? No lo sabemos. Dejadme en los comentarios qué preferís. Y si os ha gustado esto, un me gusta que es gratis. Venga, nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye.